¡Suscríbete al canal! 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 Dawson, no me gustó en el gol en uno de los goles lo veo culpable, pero bueno no lo voy a decir más, Aldair mejoró mucho en el segundo tiempo, el Aldair que queremos además porque fue pase para uno de los goles de Velasco que más, los dos centrales mejorían en el segundo tiempo, y mire lo de Jeffrey Díaz Jefferson Díaz mejor Jeffrey Díaz fue un jugador que actuó en el Santa Fe creo Jefferson Díaz por supuesto, yo no sé por qué lo confundo Jefferson Díaz marcó, dos goles lleva Jefferson Díaz buena Jefferson, Mera mejoró muchísimo, aunque no me rechaza tanto la pelota y me la deja ir, me da pánico Montaño mejoró también Fabri, hermano, díganme lo que quieran hermano, Fabri está demostrándole y callando bocas hermano, quita la pelota, se resguarda atrás protege la defensa, rechaza la pelota, saca el balón se mete, comete faltas para el partido, este man hermano está cumpliendo qué bueno, qué bueno, encontró pinto al generador de quites de balón en la zona media como Fabri, que sigue cumpliendo partido tras partido, bueno, pero todos esos que dijeron que el peor jugador de todo el mundo que han visto jugar en Cali, que irán ahora no es cierto, le está dando una mano él vino a jugar, y además con qué liderazgo Fabri, qué liderazgo regaña a los compañeros, los alienta va, los levanta qué liderazgo tiene ahí y el resto de los jugadores, pues hombre Bustamante bien, no, bien mantilla cansado, agotado pero bien, Velasco figura, para mí Velasco es figura ese es el Velasco que queremos y mi negro viveros ahí, mi negro es un luchador grande, inmenso, poderoso qué lindo el estadio hermano, llenándolo el estadio 19.000, 20.000 de promedio hermano, a un equipo que lo han destruido que comentaristas en el país lo han destruido que hinchas negativos lo han destruido que ex directivos lo han destruido que gente que estuvo en el comité ejecutivo lo sigue y trata de destruirlo gente que quiere acabar, hombre, ese equipo es tan grande que ni al hincha lo van a acabar ni a la institución como tal, somos grandes como institución Deportivo Cali, qué contento, qué feliz qué dichoso en este video, grande, grande Freddy Filler, al grande a todos los amigos de Estados Unidos a todos los amigos en España ¿nos queda el clásico? por favor, fútbol en paz el verde y el rojo, el que gane que lo merezca, el que gane que lo celebre, el que gane que lo disfrute, pero por favor fútbol en paz, hinchas del Deportivo Cali respeten a los vecinos vecinos, hinchas de la América respeten a los del Cali, vamos a jugar fútbol en paz, vamos a disfrutar vamos a estar en las calles en los barrios, tranquilos un color rojo o verde no marca tu vida ¿quién dijo que ser aficionado de una camiseta significa hacerle daño al equipo de la contienda al rival de turno? ¿quién dijo eso? no, yo soy verde y amo a esta verde que la amo muchísimo pero no voy a acabar con ningún rojo ni con ningún verde de otro equipo ni con ningún azul ni con ningún albirrojo ni con ningún de nada, de ningún color ningún amarillo nada, nunca jamás nunca hombre, fútbol en paz que se llene el estadio porque los vecinos van a ser una gran taquilla y también lo merecen no más, pero hasta ahí ya, listo si ellos van a ganar que ganen bien y si ganamos nosotros pues la celebración va a ser tremenda pero no más, por favor no más váyase para la casa y Dios mío bendito un abrazo estoy contento feliz ¿qué más quieren que diga? ven y mírame como estoy grande y poderoso ese primero de Kevin Velasco le pegaste duro como le pegaste de penal y el segundo Dios mío bendito Velasco ven, venga gol de fuera del área y el tercero Jeffers son días que gol Dios mío bendito tranquilos que si ustedes ven televisión nacional y destrozan al Deportivo Cali es normal tranquilos si ustedes ven que están diciendo que ese Cali es tan defensivo tranquilos es normal si ustedes están viendo que van a justificar que debió haber empatado Junior haber ganado 4-3 o alguna cosa no se preocupen esos son definitivamente los que no quieren a este verde que te quiero verde como el Deportivo Cali es normal lo destrozan le dan con todo pero ahí sigue ascendiendo para arriba no descendiendo al descenso nunca para arriba sigue ascendiendo pero en puntuación un abrazo para todos chao nos vemos a dormir tranquilo a dormir juntitos mi Deportivo Cali del alma y Angelina mi esposa feliz cumpleaños el Deportivo Cali te dio lo tuyo que es exactamente una victoria y la tercera ella me dice que por favor le pide al jugador de Cali que como regalo de cumpleaños le regalen el triunfo en el clásico el próximo domingo para ella celebrar con más celebración de la que va a tener un abrazo para todos chao nos vemos que felicidad tan verrac que saboroso ser hincha del Cali pero sobre todo positivo 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 Cali 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 Cali